Dos zorroquitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Hay oruguitas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen cristalidas Hay que partir y construir su propio futuro Dos zorroquitas desorientadas En dos capullos, bien abrigadas Con sueños nuevos, ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Rompiendo cristalidas Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas No se aguanten más No se aguanten más No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo cristalidas Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Y volver hacia adelante Y volver hacia adelante Y volver hacia adelante La aféción